Vamos a tirar, vamos a tirar, vamos a tirar Y con un rullo y con un rullo y con un rullo Y vamos a sacudirnos Vamos a sacudirnos De un lado pa'l otro De un lado pa'l otro Y bueno, vamos a ver, parece que se va a formar la primera bombita Esa bombita alegre de chicos y chicas Chicos y chicas solteros Y que viva la quinceañera Y que viva la quinceañera Y que viva los madrinos Y que viva el gusto Y vamos a ir Y vamos a ir Saltadito, 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 saltadito Y vamos, vamos a ir a ver que los caballeros Como brinca Chuyate, chuyate, chuyate Y luego vayan los madrinos Los madrinos en la quinceañera Y no te sé la quinceañera No te sé que no lo vemos Vamos a hacer es acudir el fondo Quince primaderas